Claro, Empresa Socialmente Responsable se unió a Fundación Azul Esperanza para realizar el evento virtual Hablando por el Autismo, en el que comprendió un ciclo de conferencias y exposiciones vivenciales a través del Facebook Live, con el fin de crear conciencia social sobre este tema. Fundación Azul Esperanza es un centro de estimulación temprana, cuyo propósito es apoyar a padres y madres de niños autistas por medio de espacios formativos de capacitación y terapias, donde se les brindan herramientas para potencializar las habilidades de sus hijos. Desde la familia Claro nos enorgullece impulsar junto a la organización Azul Esperanza acciones de sensibilización sobre el autismo, una condición que más allá de ser un trastorno que afecta la comunicación y la socialización, nos enseña a reconocer nuevas formas de interacción para comprender y apoyar a tantas personas con autismo. Por medio de esta actividad virtual, la empresa de telecomunicaciones invita a la población nicaragüense a extender su apoyo con la niñez autista, realizando un donativo a la cuenta VAC 354-831-612 en Córdobas de Fundación Azul Esperanza. De esta manera estarán aportando al bienestar de más de 80 niños y niñas que el centro atiende. El autismo es un trastorno de neurodesarrollo que provoca alteraciones en la comunicación, el lenguaje y el comportamiento social. Es considerado una condición, no una enfermedad, por lo tanto puede mejorar con intervenciones psicosociales y terapias conductuales. Quienes desean aprender más sobre este tema pueden ingresar a aprende.org y llevar el curso de Fundamentos del Trastorno Autista. Además de apoyar a la fundación, Claro impulsa cursos de formación que potencia el aprendizaje y conocimiento sobre esta condición. Dentro de los temas que podrán encontrar se encuentra la detección temprana del autismo, estilo de vida y nutrición de una persona autista. Los cursos son completamente gratuitos, por los que las y los interesados solo deben de ingresar a la dirección web www.aprende.org y sacar el máximo provecho a la plataforma. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.